Muy buenas a todos, somos Los Mundo, una familia que estamos dando la vuelta al mundo. Estamos viajando en un camión 4x4 y somos cinco miembros, papá, mamá, tres hijos. Empezamos nuestro proyecto de viaje en el 2018, hace ya casi cinco años. Todavía estamos recorriendo la Panamericana y acerquita de Alaska, pero anteriormente habíamos viajado mucho tanto Marta y yo en solitario como en pareja y pues de mochilero y en otros formatos. Os contamos esto porque hemos preparado una guía, una guía que compila toda esa experiencia en algo muy concreto, pequeño y resumido y que os explica pues cómo preparar un gran viaje. Todo esto, claro, desde nuestra experiencia. Y como somos familia y sabemos lo difícil que es encontrar muchas veces información para las familias viajeras, nos hemos centrado en precisamente las familias viajeras. Por eso le hemos llamado a la guía los 10 errores que las familias cometen antes de empezar a viajar y cómo solucionarlos. ¿Y qué vamos a encontrar dentro? Pues bueno, información sobre salud, educación, pero también otras cosas que le interesa a todo el mundo, como el mundo camper, cómo preparar un presupuesto. Entonces es una guía que sirve para todo el mundo que quiera preparar un gran viaje, pero con especial atención a las familias viajeras. Así que aprovecha porque es, como hemos dicho, totalmente gratuita, no cuesta nada. Y bueno, es muy sencillo, te dejamos el link en la descripción y en el primer comentario y allí ya te llevará a la siguiente página. Y estate atento porque en este proceso de descarga también te vas a encontrar algunas otras sorpresas que seguramente te van a interesar mucho. Esperamos que esta guía que hemos preparado con todo nuestro cariño, con toda la experiencia que tenemos, os ayude mucho a preparar ese gran viaje que estáis deseando realizar. ¡Venga, disfrútalo!